La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, que estamos ya en la sexualidad femenina, que no nos enrollemos tanto. Aquí Laura López, psicoanalista del Grupo Cero en Málaga. Hola, Laura. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Estoy contenta de volver a este espacio. El goce es así. A veces uno dice, ¿por qué otra vez? Y esta pertenencia a esta grupalidad tan múltiple. Y sin embargo, cuando una está frente al micrófono, dice, ¿cómo son los deseos que me engañan? Desde luego que lo has describido muy bien. Lo has descrito. Me ha salido tan fallido. Es que estas son las cosas del directo, que inconsciente tenemos todo. Y eso es lo que queremos también decir en este programa. Bueno, y sé que estás preparando en Málaga una cita que está despertando muchísimo interés. ¿Nos puedes comentar un poco cómo va a ser? Si los que nos estén escuchando en Málaga están a tiempo de inscribirse. Sí, es un curso breve acerca de la interpretación de los sueños. Son tres horas, viernes por la tarde de siete y media a nueve y sábado por la mañana de once y media a uno. Y muchas personas se están acercando porque ya sabes, Elena, que el tema de los sueños, como todo el mundo soñamos, pues genera muchísimo interés. Porque es algo que siempre ha formado parte del ser humano y hay muchas épocas en las que se ha hablado de los sueños, que si son premonitorios, que si nos dicen algo del futuro. Pero claro, vamos a ver cómo el psicoanálisis utiliza el tema de los sueños, porque además la obra central, la interpretación de los sueños, la que se funda como teoría psicoanalítica y te produce el concepto de inconsciente. Y vamos a ver qué significa para el psicoanálisis y por qué soñamos, qué quieren decir los sueños, por qué lo traemos en el psicoanálisis. Y bueno, vamos a enterarnos de muchas cosas que hasta que no nació el psicoanálisis, hasta que no se produzca esta ciencia, había muchos fenómenos que no sabíamos. Y que dábamos por sentado, que era de casualidad, que no era algo importante. Pero vamos a ver que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Y bueno, si yo estuviera en Málaga, también iría a esa cita con la interpretación de los sueños. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en el CAF, es decir, el Centro de Arte Contemporáneo. Ah, ese que está en calle Alemania, allí justo en el centro. Ah, sí, así es. Ay, en Málaga, esas calles que hace tanto que no recorro. Además, es un lugar muy recomendable también, porque el psicoanálisis también tiene que ver con la pintura, con el surrealismo, que te abre esa puerta, que en otras ocasiones está cerrada por la razón, al arte, la creatividad. Y te produce también esa simbología, y también esa apertura con los sueños, el arte, que habla de lo inconsciente, porque lo inconsciente es algo que se produjo a partir de la interpretación de los sueños, y que habla de todo ese proceso creativo también. Bueno, y cuando vas a dar una clase, Laura, escribes el texto y lo lees, empiezas a hablar y vas produciendo el discurso. ¿Cómo es? ¿Cómo es para un profesor la producción teórica? La producción teórica, digamos que es compleja esa pregunta, porque uno se lo quiere escribir todo, quiere decirlo todo, pero luego se da cuenta cuando está uno frente a la gente que se va produciendo, porque en realidad lo que transmite a la gente es el deseo, es la conversación te va llevando a producir eso que no estaba. Entonces, aunque a veces es cierto que me lo llevo escrito, pero luego conforme estás allí, vas viendo, vas conversando, te van preguntando, pues te vas dando cuenta que, bueno, que en realidad luego produces otra cosa a lo que llevabas preparado, porque escrito me refiero, porque la realidad te demanda otra cosa, ¿no? Y se hace un silencio, porque la realidad no nos demanda. Yo en realidad estaba pensando, digo, a ver si Laura me invita a Málaga y voy por allí. Te invito, te invito, ya sabes que te invito cuando tú quieras. Te invito cuando tú quieras. Bueno, digo, para llevar el psicoanálisis a esos malagueños que si quieren ilustrarse en esta disciplina. Es muy interesante, hay un texto de Freud del año 1904, si no recuerdo mal, que se llama Cinco conferencias de psicoanálisis en la Clark University. Y es muy interesante, eso se produce a escasos años de la producción teórica más relevante del psicoanálisis o inaugural, que es la interpretación de los sueños, que como ustedes saben, pues se publica en el año 1900. Pues unos años después, Freud viaja a Estados Unidos para llevar el psicoanálisis, había una gran inquietud allí y da estas conferencias. Y claro, es interesante que él va a mostrar que sus estudios clínicos realizados a través de pacientes, en los cuales a través de ese método terapéutico va a llegar a descubrir el inconsciente y sin embargo su obra inaugural no va a ser clínica, sino que se va a basar en un proceso psíquico común a todos los seres humanos, que son los sueños. Es decir, que en esa primera producción teórica va a mostrar que está realizando o produciendo una nueva ciencia porque va a describir el funcionamiento del aparato psíquico normal. Y toma como ejemplo ese fenómeno que son los sueños, cómo a través de la interpretación de los sueños se pone de manifiesto el funcionamiento del deseo inconsciente. Muy interesante. Fíjate qué choque, ¿verdad, Elena? Para la gente que escucha esto por primera vez. Que cómo se despliega una teoría científica acerca de cómo funciona nuestro psiquismo. Y creíamos que era la conciencia la que formaba parte de nosotros, la que era la principal, digamos, como Descartes decía, que el pensamiento pienso, luego existo. Y luego te das cuenta que el pensamiento es inconsciente. Y te describe una teoría acerca de la mente a través de los sueños. Es algo que es impactante. Y claro, que a veces hace falta escucharlo más veces para que uno pueda dar cuenta de ese descubrimiento que choca con tu consciencia. Pero evidentemente, para la comunidad científica de la época o de aquellos investigadores que, como él, pues estaban enfrentados a problemáticas comunes, que eran el tratamiento de las enfermedades nerviosas, los descubrimientos de Freud fueron muy reveladores y de alguna manera ya, como él va a decir, ya previamente los poetas habían anticipado cierto saber sobre esos procesos que eran desconocidos hasta entonces del hombre, del alma humana. Se habían dejado hasta entonces a los poetas. Pero va a haber un elemento polémico en el descubrimiento de Freud que es el que principalmente va a desatar el rechazo de la comunidad científica de aquel momento y la dificultad que aún hoy, todavía poco tiempo después de la producción de la ciencia, un siglo y poco más de este nuevo descubrimiento, pero todavía cuesta asumir el papel que Freud le da en esa teoría a la sexualidad humana. Es decir, que en el uso o la elección de ese término, la indicación de la necesaria ampliación de la sexualidad y por otro lado, la indicación de que necesariamente la cultura o la sociedad, las restricciones morales pueden llegar también a incentivar la producción de la neurosis por coartar demasiado esa necesidad o tendencia de nuestro aparato psíquico a la obtención de satisfacción, eso va a generar luchas intersticias. Hoy, Laura, se ha quedado desmayada. Sí, me he quedado, es que me ha dicho intersticio y ya... Es que has descubierto el intersticio en el cuerpo, no te das cuenta. Dicen que hay una capa ahí que no se sabe, que no se puede ver, pero que hay como un órgano nuevo en el cuerpo. Pero eso que dices del psicoanálisis acerca de la sexualidad es que también es como comentaba, que claro, hay que ampliar el concepto de sexualidad porque en lo genital se incluye. Pero la sexualidad que se incluye... ¿Qué es la porquería, Laura? Claro, pero cuando me dices a alguien que el psicoanálisis lo primero que se rechaza es ese concepto de sexualidad, la gente piensa inmediatamente que estamos obsesionados por el sexo. No, eso pasará en tu caso. Porque con Elena Trujillo todo el mundo dice que cuando yo hablo de la sexualidad, eso dice, pero Elena, con mucho respeto, se refiere a esas temáticas. Que Elena es una persona recta, recta, recta y muy formal, muy formal. Eso no te lo crees ni tú. Pero claro, a mí me gustaría preguntar también, ¿no? ¿Alguna vez te gustaría preguntarme algo? Sí, vamos a preguntar, vamos a poner en cuestión un tema porque si esa palabra sexualidad ha generado tanta polémica, ¿por qué Freud utilizó esa palabra sexualidad? ¿O cómo fue, qué fue primero? ¿Y la denominación sexualidad genital o la denominación que hizo posteriormente Freud de esa sexualidad más amplia? ¿Qué se nombró primero? Porque la sexualidad existía como... Si vemos las raíces etimológicas, ¿no? Sex significaba... No me acuerdo qué era, ¿no? Era como la raíz. Ya te estás metiendo en terreno difícil, ¿eh? Y te voy a empezar a hacer bromas, Laura. Freud, precisamente, va a decir que no puede renunciar al uso de la palabra sexualidad cuando se refiere a esos instintos eróticos o impulsos eróticos que él va a denominar como fundamentales en el desarrollo del funcionamiento psíquico y que tienen que ver con una parte de la genitalidad. O más en concreto, que la genitalidad es una parte de la sexualidad, pero no el todo. Ahí, junto a esa tendencia genital que está marcada por la especie inmortal que somos y que requiere de la cópula de macho y hembra para que se sigan reproduciendo miembros y se perpetúe la especie. Unido a eso, va a haber un elemento que es el amor. Y que el amor está hecho para que haya tendencia a llevar a cabo la genitalidad. Que si no existiera el amor, tú te ibas a unir con alguien para follar. Venga, hombre, te chupabas el dedo. No, te chupabas un palo y era sale más barato que mantener una mujer. Sin embargo, el ser humano creó el amor. Y el amor te impulsa a unirte a otras personas y a tolerar a otras personas y a admirar cosas de otras personas que de otras circunstancias te parecerían horrendas simplemente por ser diferentes a ti. Entonces, a través de ese vínculo que se inculca en la infancia a través del contacto con nuestros familiares y cuidadores, ese vínculo terriblemente en muchos casos y también influido por las estructuras morales a veces queda fijado en las figuras familiares precisamente. Esa donde surge y donde tiene que estar destinado a abandonar. Pues a veces debido al exceso de cuidados, al exceso de atenciones, a la dificultad de desprenderse y de despreciarse un poco, ¿no? En muchos casos. Esa es la sexualidad que decíamos también porque Freud hablaba que no aparece la sexualidad genital hay de repente en la pubertad, sino que es una construcción a través de las pulsiones. La oral, a través de la boca, se relaciona con lo que aumentabas con los primeros objetos amorosos, luego al anal, la fálica, ¿no? Es como una relación, la sexualidad es una relación con el medio placer de placer. Un día podemos ir hablando de cada una de las fases, porque claro, le decimos todo y la gente dice... Además, ¿sabes? Me he dado cuenta en estos días de un fenómeno interesante, porque Freud ya por aquel entonces en esas conferencias hablaba de que aún era muy joven la ciencia psicoanalítica y aún aquellas personas que habían comenzado a instruirse en ella aún eran... Aunque estuvieran ya en algún grado de la instrucción, seguían siendo muy verdes en ese proceso que también era de una incipiente ciencia, es decir, una ciencia que está en transformación, pero al igual que está ahora. Sin embargo, es llamativo, Laura, y en esa observación que yo me hacía en estos días, ¿cómo ahora parece que hay 300.000 millones de psicólogos, 300.000 millones de psicoanalistas, de psicoterapeutas, de no sé qué, de no sé cuánto? Si verdaderamente hubiera tantos profesionales, habrían menos neuróticos, ¿no? Eso es muy interesante la deducción. Si quieren, el próximo programa, porque no hemos quedado sin tiempo, pero podemos empezar por ahí. ¿De dónde está? ¿A qué paciente atiende los psicólogos? ¿O dónde están los psicólogos? No sé. Pero lo podemos dejar para el próximo día, porque me parece que me tienes que ayudar a pensar esto. Te ayudaré, te ayudaré. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en estos minutos en este espacio llamado La sexualidad femenina, pero que se dirige a hombres y mujeres, niños, ancianos y extraterrestres, si están interesados, y que está comandado y realizado por psicoanalistas del Grupo Cero. saben que tienen a su disposición un correo electrónico, Laura, recuérdaselo. Claro, lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Ay, qué chica, me está instruida esta. Me ha salido muy bien educada. Muchas gracias, Laura. lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Si desean contactar con un psicoanalista y comenzar su psicoanálisis, también les podremos atender allí. Esperamos vuestras preguntas y sugerencias y nos encontramos el próximo día. Gracias, Laura. A ti, Elena. A vosotros. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente, la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!